El sistema frontal número 25 pasa bajando las temperaturas en gran parte del país debido a la masa de aire frío que viene impulsándolo. Además, genera vientos fuertes en el noreste de la República y la caída de agua nieve en las zonas montañosas del norte del país que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Y es que ingresa humedad como corriente en chorro que proviene desde el Pacífico y está generando esta nubosidad parcial en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado, pero libre de lluvia. Más tarde la temperatura se eleva entre los 24 y los 25 y en el resto del estado bajas temperaturas. Vives allá en la zona norte, saludamos con muchísimo gusto a Colotlán que amanece apenas con 5, alcanzan 23 por la tarde. Lagos de Moreno 7 con una máxima también de 23 y Ciudad Guzmán mínima de 10, máxima de 24. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, 9 y 10, máximas de 26 y 27 grados. Saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco que al momento tiene una temperatura de 20 grados. Más tarde se eleva a los 26, al anochecer desciende a los 23 y los próximos tres días en este bello puerto vemos temperaturas mínimas por la mañana oscilando entre los 16 y los 17, las máximas de 26 y 27 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.